Sí, 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 ahora nos toca, desde las captaciones de Argentinos Junior siempre se nos están comunicando, se están comunicando con nosotros, con los chicos que ya tienen captados preseleccionados de la zona, de Querechal, de Gaona, de acá de González, de La Gita, y siempre están invitando, llevando a los chicos a modo de hacer un seguimiento, son chicos preseleccionados y se les hace un seguimiento para ver cómo van individualmente, si están, cómo para avanzar en cuanto a lo que pueda ser participar en torneos de Buenos Aires a nombre de Argentinos Junior, entonces, y ahora en esta oportunidad surgió la posibilidad relativamente cerca, porque es acá en Orán, porque suele ser en otras provincias, entonces le pedí al profe, que es el captador, la oportunidad de llevar chicos de acá, estuvimos hablando con los padres, algunos todavía están firmes con la idea, otros, bueno, el factor económico es preponderante, entonces, algunos no van a poder por ese factor, otros estamos ahí todavía trabajando para que puedan. Lo importante es que difundir para que en la misma comunidad, los mismos familiares, la gente de acá pueda apoyar a los chicos, porque por ahí, para solventar esos gastos de poder participar de estos tipos de torneos, utilizamos vender numeritos, por ejemplo, vender otras cosas, entonces, por ahí, pedir que siempre, siempre ese apoyo que para estas cosas que son muy importantes, tener a los chicos ocupados en estos objetivos, en poder superarse y no en otras cosas. El campeonato comienza este sábado, sábado creo que 15, 15, sábado 15, 16 y 17, se realiza el torneo, nosotros tenemos que estar en Orán ya sábado a la tarde, por una cuestión de que el profe está organizando un entrenamiento previo, y pidió que se juegue eso, los partidos que les tocaría a ellos el sábado, jueguen el domingo, para también así organizarse, porque van chicos de diferentes puntos del NOA, porque van chicos del NOA, entonces los juntan ahí los profes que están a cargo de cada categoría, los juntan para ver el puesto de cada uno, para organizarse para el partido. Tenemos previsto un colectivo, ya hablamos con un colectivo de 21 asientos, y bueno, estamos todavía ahí tratando de cerrar la cantidad de los chicos que ojalá puedan, a último momento, aunque sea, sumarse, por lo que te digo, el factor económico, es lo que por ahí más corta las posibilidades, entonces por ahí estamos viendo esos temas, y tratar de llevar la mayor cantidad posible de chicos para que puedan mostrarse, y también aprender, aprender a través de esta experiencia que es muy enriquecedora para ellos. Serían nueve, y cada niño, cada niño va con su padre, lo va a ir acompañando, entonces son nueve chicos por ahora con su acompañante, y bueno, yo voy acompañando a la delegación. Allá en la estadía pagan 34, lo que es estadía y comida para los tres días, y lo que cuesta bastante es moverse hasta ahora, 38, vamos a pagar por persona, 38 mil más por persona para ir y volver. Es bastante económico para lo que suele ser ahora, los gastos, lo que es comida, lo que es una estadía, ahora está todo muy caro, y sí, es relativamente bastante económico para, supongo que es la cantidad de chicos, porque son cuatro categorías, cuatro equipos, y bueno, entonces a través de la cantidad se logró hacer ese precio, que sí es bastante económico. Ahora los chicos están todavía vendiendo un numerito, que es hasta el viernes, el viernes de la tarde los sorteamos, y cada uno de los chicos tiene una listita, y a través de esa listita puede solventar, puede amortizar un poquito lo que es el gasto de cada uno, porque es por cada uno ese presupuesto. O sea, por ejemplo, si va un niño es ese presupuesto, y si va el acompañante también el mismo presupuesto. Entonces, por ahora estamos con eso, que es un poco más práctico, por ahí es difícil de vender, pero también es pedirle eso a la comunidad que entienda que son proyectos que son de alto impacto social, porque es importante tenerlos los chicos en este tipo de actividades y no en otras cosas. Encuentra las redes sociales o el número de teléfono, WhatsApp, 3877-4361-10. Si quiere colaborar, bienvenido sea, vamos a estar en comunicación y le vamos a comentar la situación de cada niño.